¡Suscríbete al canal! ¿Qué hay que ir al supermercado? ¿Qué compramos en el supermercado? ¿Para qué es el papel de baño? Por el amor de Dios, vamos a hablar con la doctora Madeline Duran, nuestra nutrióloga de cabecera. No voy a decir que tu hijo está aquí, Madeline. Mi hijo está en Barcelona. Es cuarentena hace cinco días, obligatoriamente. Solo ha salido dos veces al supermercado. Y cuando no hay policías hay drones, chequeando que tú salgas al supermercado o a la farmacia. Está entrenando en su casa. Digo atrevido por lo que te dijo. Ah, no, pero mi hijo te dice, ah, el que me dijo, no necesita mi casa, es el pequeño. Pensé que me estaba preguntando del mayor. Atrevido. Está pasando su coronavirus en Barcelona. Madeline, ¿qué compramos? Porque de repente, si la decisión es personalmente que nos mantengamos en casa para lograr que la curva sea plane, entonces, yo tengo que tener cosas en mi casa, aunque el suministro de alimentos no va a cesar. Entonces, ¿qué compramos, Madeline? Sobre todo. Tú quieres, tú eres una defensora. Pro de nevera, por eso. Tú eres una defensora de más nevera y menos despensa. Ajá. ¿Qué hacemos? Bueno, es coronavirus lo que hay, no es que va a haber un apagón, tú sabes. Entonces, sigue siendo más nevera y menos despensa. En este caso, cosas de nevera que no sean muy perecederas, es decir, tú no vas a llenar la nevera de lechuga, por ejemplo, porque la lechuga se estropea en tres días. Claro. Entonces, ¿qué vas a preferir? En el caso de los vegetales, por ejemplo, comprar vegetales como tal, que no se estropeen en cinco días, berenjena, tayota, puedes comprar víveres, la yuca, por ejemplo, la puedes pelar y congelarla. Ok. A los otros los puedes, salvo la papa que se llena de agua y los plátanos no compensa comprarlos, pero si compras verde, pues comerás maduro, ¿entienden? Ok. Entonces, preferir vegetales que haya que cocer, como zanahoria, tayota, berenjena, vainita, que van a durar más. En cuanto a las frutas, pues sí, comprar fruta y mejor si son cítricos tipo naranja, limón, toronja, ¿por qué? Porque la duración es mejor. Ok. Entonces, te puede durar cinco días perfectamente una naranja o una toronja. Si compras frutas que se estropean más rápido, como fresa, mango, piña, lo que haces es congelarlas en trocitos, en envases individuales y ponerlas en el freezer, porque puedes utilizarla para batidos o hacer una mermelada casera, no se van a desperdiciar. Incluso el guineo lo puedes congelar también. Le pones un poquito de limón y en envases individuales, para otro uso que no sea comerlo fresco. Ok. No pierdes sus nutrientes. Entonces, ¿qué hay que comprar? Primero, pensar, ¿qué gente tengo yo en la casa? Yo tengo ancianos, yo tengo bebés, yo tengo niños pequeños, yo tengo mascotas. Tienes que comprar alimentos para los diferentes grupos. O sea, si yo tengo un bebé, yo tengo que tener la leche de fórmula, si es lo que le estoy dando. Si yo tengo un anciano, yo tengo que comprar comidas de fácil digestión, víveres, este tipo de cosas. Y si tengo mascota, pues por supuesto el alimento de la mascota. Entonces, cereales que no se van a dañar, arroz, legumbres, ya sea en lata, en pote o frescos, porque no se van a estropear en dos semanas, que es lo que manda la cuarentena. Y las carnes, las que tú quieras, porque vas a tener un congelador. No se supone que porque estemos en cuarentena se deba ir la luz. Claro. No sabemos, porque en este país cualquier cosa puede pasar. ¿A qué cosa? Cualquier cosa pasa. Pero en cuanto a carnes y eso, preferiblemente más carne, pollo, pavo, que pescados, en caso de que se fuera la luz y que por alguna razón, tú sabes, se fueran a estropear más fácil. ¿Pastas, Madeline? Pastas, pastas, claro. Lo importante es el almacenaje. O sea, todo este tipo de alimento debe almacenarse, preferiblemente en envases cerrados, en lugares frescos y secos. Ok. Y los víveres, bueno, si compraste plátano verde, ya te digo, vas a comer maduros, pero los puedes guardar en la nevera y te duran más. ¿Claro? No, no hay que comprar cantidades extraordinarias de comida, ¿por qué? Primero porque no las vas a necesitar, aunque hay gente que cuando está encerrado le da con comer, pero hay que pensar que si no quieres terminar la cuarentena, como un video que anda circulando por ahí de un señor bailando, tú vas a gastar menos energía porque vas a estar en la casa. Claro. Y si habitualmente ibas al gimnasio, no vas a ir, aunque busques otras formas de entrenar o de hacer ejercicio. Entonces, se supone que vas a comer menos. Procura no comértelo de dos semanas en dos días, que también pasa en algunas personas que le dan ansiedad y empiezan a comer por gastar el tiempo, ¿entiendes? Entonces, es importante eso, pensar que hay más gente que tiene que comprar, que no hay que comprar el supermercado completo. Y el papel sanitario, bueno, el coronavirus puede dar con diarrea, pero como decía mi hija ayer, no es cólera lo que te va a dar. Entonces, ¿para qué quieres tanto papel sanitario? Yo creo que es una cosa a nivel mundial, o sea, mi hijo en España tiene cinco días en cuarentena y al segundo día de estar guardado no había papel sanitario, o sea, no había. Otro alimento que resuelve, los huevos. Los huevos. Guardarlos preferiblemente en nevera limpios. Ok. Y en este caso también la latería resuelve, porque una cosa importante, si vamos a estar en cuarentena, vamos a estar en cuarentena todos. Si usted tiene personal de servicio en su casa, despachelo para su casa. Claro. Entonces, vas a tener que ajustar el menú, ya no vas a comer arroz de habichuela todos los días y carne y cinco platos en la mesa. Te vas a buscar la vida para que sea una cosa más fácil. Y vas a comer una ensalada, unos vegetales, en este caso, una carne y a lo mejor algún víver hervido. O sea, hay que facilitarse la vida. Claro. Yo tengo una pregunta, doctora. ¿Qué hace uno, por ejemplo, con el tema de las meriendas y el picar? ¿Cómo usted recomienda manejarlo? O sea, ¿qué tipo de opción es saludable, quizá para no subir de peso durante el tiempo en que eventualmente estaremos resguardados, Dios mediante todo? Bueno. ¿Cómo uno debe manejar esa parte? Las meriendas se consumen si se necesitan. Eso de que hay que comer cinco veces, que para acelerar el metabolismo, eso no compensa. Ok. Entonces, si estás aburrido o si necesitas realmente una merienda, porque pasas muchas horas, por ejemplo, entre el almuerzo y la cena, puedes haz una merienda o de fruta o yogur o semillas, tipo semilla de cajuí, la almendra, nueces. Palomitas, ¿puedes? Lo más saludable. Palomitas, que no sean de las que tienen mucha mantequilla y sal, sino naturales. Ok. Y frutos deshidratados, tipo pasas, ciruelas, melocotones, hay unos jengibres buenísimos deshidratados, que son buenísimos, o sea, ricos de sabor y nutricionalmente no tan mal. Entonces, ese tipo de cosas es lo que debes merendar. Yo no recomiendo el tener las cajas de cereal, por ejemplo, los cornflakes y ese tipo de cosas. Eso es peligroso, porque tú te sientas con la cansa y te puedes comer en una caja. Ah, entonces, hay que tener mucha fuerza y voluntad para no, tú sabes, para servirte una porción razonable y guardar la caja en la despensa. Entonces, yo no recomiendo ese tipo. No los recomiendo, de hecho, como un producto saludable, tú sabes, mientras menos industrializado, mejor. Pero en este caso es válido tener una caja y te entretienes un poco con eso, pero racionalo, porque te comes una caja sin darte cuenta. Porque el asunto de la cuarentena, aprovechemos para que expliquemos en qué consiste la cuarentena, Madeline. Cuarentena no es aislamiento. Cuarentena implica que tú vas a pasar un periodo de tiempo, en este caso dos semanas, que es el que cubre el periodo de incubación de la enfermedad, que puede ser desde un día hasta 14, ¿entiendes? Entonces, si hacemos cuarentena, nos guardamos, por decirlo de alguna manera, estamos evitando que, aunque tú seas una persona portadora del virus, pero no sintomática, tú salgas a contagiar a alguien. Exacto. Entonces, vamos a tener una cuarentena de dos semanas para que esa curva se aplane y ya no se sigan propagando el virus y aumentando el número de casos. Es lo que han hecho los países ya después de la experiencia de Italia, pues es lo que han ido evitando el resto de países de Europa. En el Reino Unido hicieron lo contrario, como una experimentación, no, no vamos a hacer cuarentena, todo el mundo para la calle, y no les resultó. Entonces, tuvieron que dar para atrás. Exacto. Exacto. Entonces, vamos a copiar lo bueno de los otros sitios, que tenemos que copiar con la experiencia y no esperar que tengamos mil casos de coronavirus. Y los casos van a ir aumentando porque llegó mucha gente de Europa, mucha gente que hizo cruceros, y no eran sintomáticos, pero estaban contagiando a otras personas. Claro. Exacto. Entonces, doctora, otra última pregunta antes de irnos. Quizás vale la pena refrescar a la gente cuál es la forma correcta de lavar los alimentos o mantener la higiene cuando uno vaya al supermercado para que tomen esas precauciones también. Lo primero es que no en todos los supermercados han tomado medidas de higiene adecuadas. No en todos hay disponibilidad de gel, antiséptico, los carritos no los están limpiando. Entonces, si usted va al supermercado, lleve sus toallitas de esas de antiséptica o por lo menos pásenle un wipe a donde usted se va a agarrar del carrito. Bueno, mire, yo puedo decir, por ejemplo, que yo estaba esta mañana comprándole a mi bella madre un jugo de naranja que a ella le gusta, y pasé por un supermercado, y en ese supermercado específicamente tienen un personal con guantes, cubrebocas. Creo que está pasando con todos los supermercados. Yo estaba en Carrefour, paso en Carrefour, y lo que acaba de hacer el supermercado nacional y Jumbo, de habilitar un horario para personas mayores que son de los perfiles de más alto riesgo. Pero ese horario no incluye que se están limpiando los carritos. No, 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 pero lo que yo estoy diciendo, lo vi yo esta mañana, es que hay un personal que tiene en sus manos un desinfectante, y antes de que tú cojas el carro, te desinfectan el carrito y te indican que te pongas la gel que la tienen dispuesta. Eso lo han hecho en otras ocasiones en los supermercados, pero todavía no todos los supermercados lo están haciendo ahora. Entonces, uno tiene que cuidarse a uno mismo. Claro. Compre sus toallitas desinfectantes, pásenle al carrito, y mi hija siempre me dice, mami, coge los productos de atrás, y es verdad, hemos visto videos donde hay gente inescrupulosa que escupe las botellas, las abre, las destapa, entonces, coja de las botellas de atrás o de las cajas de atrás. Mira qué buen tip. Muy bien. Sí, entonces, bueno, terminó de hacer su compra, si hay manita limpia, pues póngase manita limpia en cada estación donde haya, y cuando usted llega a su casa, suelta la compra y vaya directamente a lavarse las manos, 20 segundos adecuadamente, y ya, no hay de otra. Si usted tiene gripe, póngase una mascarilla para evitar el contagio de los demás, pero una mascarilla, si no hay, si usted no está enfermo, no tiene por qué usarla. Y mantenga la distancia en la caja, sobre todo, que la gente se apiña. Al dominicano le encanta estar pegado del otro, en la fila de los bancos se te pega la gente por detrás. Vamos a decir que nos gusta currucano, doctora, porque se gaba morir. Sí, somos ñoños. No, pero mantenga la distancia en todo momento. No se recueste de los dispensadores de nada, de las neveras, de la carne, ni de nada, ni se anda agarrando de todo lo que encuentra. Importante, importante. Limpie el guía de su carro. Sí, el guía, los manubrios. Los manubrios, la palanca de los cambios. Limpie el celular, los interruptores de la luz, los botones de los asentores, los pomos de las puertas en su casa. O sea, los pomos de las puertas, todos, todos los llavines, todos, línquelo. Que si ya estamos en cuarentena, bueno, usted no tiene que protegerse de nadie que viene de fuera y sabe que su gente no fue para Europa, ni para China, ni para Italia. Entonces, usted conoce su ambiente. No tiene necesidad de estar limpiando cada dos por tres. Pero como hay personas que no son sintomáticas, aunque tienen el virus, pues tienen que esmerarse. Y una cosa importante, si alguien viene de esos países donde hay afectados, tiene que meterse en cuarentena voluntariamente, aunque no tenga síntomas. Y si alguien de la casa donde usted vive, si alguien de la casa empieza con síntomas, tiene que aislarlo en una habitación para esa persona, con los cubiertos para esa persona y preferiblemente un baño para esa persona. Usted le pasa la comida por una ventana, abre la puerta, pasa la comida. Ok. Y tiene que estar así por 15 días. Muy bien. Porque si no, el resto de la familia se va a contaminar. Gracias, doctora. Un abrazo para ti. Un abrazo. Manténganse sanas. Así será. Con Dios mediante. Un abrazo. Te gracias. Un abrazo. Bye. Una conversación con la doctora Madeline Durán. Señores, voy un momentico a publicidad. Yo voy un momentico a publicidad. Esto está genial. Y le voy a poner dos canciones. Dos canciones le voy a poner. Ya venimos. Solo serán mujeres, solo serán mujeres.